Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la hora 13 de la hora de las noticias. Colombia volvió a superar los 4 mil casos diarios de COVID-19, cifra a la que no se llegaba desde agosto. La circulación de Omicron en el país tiene en alerta a las autoridades que buscan mitigar el impacto de la variante más contagiosa del virus en plenas fiestas decembrinas. Catalina, muy buenas tardes. El Ministerio de Salud compartió nuevas recomendaciones para evitar incrementos en hospitalización, muertes y futuros cierres. La gravedad de la variante Omicron tiene que ver con su contagiosidad. Colombia desbordó en el último reporte los 4 mil casos. La variante Omicron, por un lado, ha probado ser 5 a 10 veces más contagiosa que la variante Delta, según algunos estudios. Y también un número con un periodo de incubación más corto, lo cual permite un mayor número de contagios entre la población y un crecimiento en el número de casos supremamente rápido. Autoridades luchan por evitar nuevo pico de contagios por reuniones de fin y comienzos de año. El uso apropiado del tapabocas, particularmente en espacios cerrados y poco ventilados, es fundamental para evitar la transmisión. Ventilar una acción tan sencilla como abrir las ventanas, abrir las puertas cuando estemos con gente, nos permite disminuir la probabilidad de contagio en estos espacios cerrados. Un tercer punto, por complementar, muy importante, apenas tenga síntomas, a irles. La vacuna previene cuadros graves, pero los vacunados pueden infectarse y contagiar a los demás. Se recomienda vacunarse en vacaciones. Incluso fuera de la ciudad en la que se encuentran, si se encuentran de vacaciones, es importante tener en cuenta que se pueden vacunar en cualquier lugar del país y existen puntos de vacunación abiertos. Pese a que Omicron fue detectada hace poco más de un mes, en Sudáfrica ya está presente en más de 100 países, muchos de los cuales registran cifras récord de contagios.